El Santo Padre ha besado el libro de los Evangelios y con él bendice a la Asamblea. Alleluia, 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 Alleluia. Sobre la imagen del niño Jesús que se encuentra en el trono situado ante el altar de la confesión ha sido dispuesto el verbo, ha sido dispuesto el evangeliario. Y ahora nos preparamos para escuchar la homilía del Santo Padre Francisco. En la noche resplandece una luz. Un ángel aparece, la gloria del Señor envuelve a los pastores y finalmente llega el anuncio esperado durante siglos. Hoy les ha nacido un Salvador que es Mesías, el Señor. Pero lo que agrega el ángel es sorprendente. Indica a los pastores cómo encontrar a Dios que ha venido a la tierra. Y esta será la señal para ustedes. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este es el signo. Un niño. Eso es todo. Un niño en la dura pobreza de un pesebre. No hay más luces, ni resplandores, ni coros de ángeles. Solo un niño, nada más. Como había preanunciado y sabías. Un niño nos ha nacido. El Evangelio insiste en este contraste. Narra el nacimiento de Jesús a partir de César Augusto, que ordenó realizar un censo del mundo entero. Muestra al primer emperador en su grandeza, pero inmediatamente después nos lleva a Belén, donde no hay nada grande. Solo un niño pobre, envuelto en pañales, con unos pastores a su alrededor. Y allí está Dios, en la pequeñez. Y este es el mensaje. Dios no cabalga en la grandeza, sino que de siempre en la pequeñez. La pequeñez es el camino que eligió para llegar a nosotros, para tocarnos el corazón, para salvarnos y reconduciernos hacia lo que es realmente importante. Hermanos y hermanas, deteniéndonos ante el Belén, miremos al centro. Vayamos más allá de las luces y los adornos, que son bellas, y contemplemos el niño. En su pequeñez es Dios. Reconozcámoslo. Niño, tú eres Dios, Dios niño. Dejémonos atravesar por este asombro escandaloso. Aquel que abraza al universo necesita que lo sostengan en brazos. El que ha hecho el sol necesita ser arropado. La ternura en persona necesita ser mimada. El amor infinito tiene un corazón minúsculo, que emite ligeros latidos. La palabra eterna es infante, es decir, incapaz de hablar. El pan de la vida debe ser alimentado. El creador del mundo no tiene hogar. Hoy todo se invierte. Dios viene al mundo pequeño. Su grandeza se ofrece en las pequeñas. Y nosotros preguntémonos, ¿sabemos acoger este camino de Dios? Es el desafío de Navidad. Dios se revela, pero los hombres no lo entienden. Él se hace pequeño a los ojos del mundo y nosotros seguimos buscando la grandeza según el mundo, quizá incluso en nombre suyo. Dios se abaja y nosotros queremos subir al pedestal. El Altísimo indica la humildad y nosotros pretendemos brillar. Dios va en busca de los pastores, de los invisibles. Nosotros buscamos visibilidad. Jesús nace para servir y nosotros pasamos los años persiguiendo el éxito. Dios no busca fuerza y poder. Pide ternura y pequeñez interior. Esto es lo que podemos pedir a Jesús para Navidad. La gracia de la pequeñez. Señor, enséñanos a amar la pequeñez. Ayúdanos a comprender que es el camino para la verdadera grandeza. ¿Pero qué quiere decir concretamente acoger la pequeñez? En primer lugar, creer que Dios quiere venir en las pequeñas cosas de nuestra vida. Quiere evitar la realidad cotidiana. Los gestos sencillos que realizamos en casa, en la familia, en la escuela, en el trabajo. Quiere realizar en nuestra vida ordinaria cosas extraordinarias. Es un mensaje de gran esperanza. Jesús nos invita a valorar y redescubrir las pequeñas cosas de la vida. Si Él está ahí con nosotros, ¿qué nos falta? Entonces dejemos atrás los lamentos por la grandeza que no tenemos. Renunciemos a las quejas y a las cargas largas, a la ambición que deja insatisfechos. Jesús, la maravilla del niño pequeño, la pequeñez, este es el mensaje. Pero aún hay más. Jesús no quiere venir solo a las cosas pequeñas de nuestra vida, sino también a nuestra pequeñez. Cuando nos sentimos débiles, frágiles, incapaces, incluso fracasados. Hermana, hermanos, sí. Como en Belén la oscuridad de la noche te rodea, si adviertes a tu alrededor una fría indiferencia. Si las heredas que llevas dentro te gritan, cuentas poco, no vales nada. Nunca serás amado como anhelas. Esta noche, Dios responde. Esta noche te dice, te amo tal como eres. Tu pequeñez no me asusta. Tus fragilidades no me inquietan. Me hice pequeño por ti. Para ser tu Dios, me convertí en tu hermano. Hermano amado, hermana amada, no me tengas miedo. Vuelve a encontrar tu grandeza en mí. Estoy aquí para ti y solo te pido que confíes en mí y me abras el corazón. Acoger la pequeñez también significa abrazar a Jesús en los pequeños de hoy. Es decir, amarlo en los últimos, servirlo en los pobres. Ellos son los que más se parecen a Jesús, que nació pobre. Es en ellos que Él quiere ser honrado. Que en esta noche de amor nos invada un único temor. Herir el amor de Dios. Herirlo despreciando a los pobres con nuestra indiferencia. Son los predilectos de Jesús que nos recibirán un día en el cielo. Una poetisa escribió, Quien no ha encontrado el cielo aquí abajo, difícilmente lo encontrará allá arriba. No perdamos de vista el cielo. Cuidemos a Jesús ahora, acariciándolo en los necesitados porque se identificó en ellos. Miremos otra vez el nacimiento y observemos que Jesús al nacer está rodeado precisamente de los pequeños, de los pobres. ¿Quiénes son? Los pastores. Eran los más humildes y fueron los que estuvieron más cerca del Señor. Lo encontraron porque pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños y vigilando por turnos. Estaban allí para trabajar. Porque eran pobres y su vida no tenía horario, sino que dependía de los rebaños. No podían vivir cómo y dónde querían, sino que se regían en base a las exigencias de las ovejas que cuidaban. Y Jesús nace allí, cerca de ellos, cerca de los olvidados de las periferias. Viene donde la dignidad del hombre es puesta a prueba. Viene a noblecer a los excluidos y se revela sobre todo a ellos, no a personajes cultos e importantes, sino a gente pobre que trabajaba. Esta noche Dios viene a colmar de dignidad la dureza del trabajo. Nos recuerda que es importante dar dignidad al hombre con el trabajo, pero también dar dignidad al trabajo del hombre, porque el hombre es Señor y no esclavo del trabajo. En el día de la vida repitamos, no más muertes en el trabajo y esforcémonos por lograrlo. Contemplemos una vez más el pesegre, dirigiendo la mirada hacia donde se divisan los magos que peregrinan para adorar al Señor. Miremos y comprendamos que en torno a Jesús todo vuelve a la unidad. No es tan solo los últimos, los pastores, sino también los eruditos y los ricos, los magos. En Belén están juntos los pobres y ricos, los que adoran como los magos y los que trabajan como los pastores. Todo se recompone cuando en el centro está Jesús, no nuestras ideas sobre Jesús, sino Él, el viviente. Entonces, queridos hermanos y hermanas, volvamos a Belén, volvamos a los orígenes, a lo esencial de la fe, al primer amor, a la adoración y a la caridad. Contemplemos a los magos que peregrinan y como iglesia sinodal en camino vayamos a Belén, donde Dios está en el hombre y el hombre en Dios, donde el Señor está al centro y es adorado, donde los últimos ocupan el lugar más cercano a Él. Donde los pastores y los magos están juntos en una fraternidad más fuerte que cualquier clasificación que Dios nos conceda. Ser una iglesia adoradora, pobre, fraterna. Esto es lo esencial. Volvamos a Belén. Nos hace bien ir allí, dóciles al Evangelio de Navidad que presenta a la Sagrada Familia, a los pastores y a los magos, toda gente en camino. Hermanos y hermanas, pongámonos en camino, porque la vida es una peregrinación. Levantémonos, volvamos a despertar, porque en esta noche ha brillado una luz. Es una luz amable y nos recuerda que en nuestra pequeñez somos hijos amados, hijos de la luz. Hermanos y hermanas, alegrémonos juntos, porque nadie podrá apagar nunca esta luz, la luz de Jesús, que desde esta noche resplandece en el mundo. Hermanos y hermanas. A quienes nos escuchan a través de las ondas de radio que no tienen las imágenes, estamos haciendo un momento de reflexión personal tras haber oído la humilidad del Santo Padre Francisco.